de la ciudad de Hidalgo, Texas, con mucho entretenimiento para toda la familia. Qué padre, por fin ya inició el Border Fest, ya hace unos minutos llegó a la ciudad de McAllen, nuestro querido, nuestro amigo Raúl González, presentador de nuestra cadena Telemundo, y fue recibido de una manera muy especial. Así es, Mayra Galván está en vivo desde Hidalgo, Texas, nos tiene los detalles. Mayra, muy buenas tardes. ¿Qué tal Dalila, Hugo? Gracias y muy buenas tardes. Estoy muy contenta saludándolos desde Border Fest. Quiero decirles que aunque está muy frío, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Quiero decirles que aparte estamos muy emocionados porque hace unos minutos llegó nuestro querido compañero de nuestra casa Telemundo, Raúl González, y ahí tenemos las imágenes de cuando él llegó. La verdad es que la gente lo recibió con mucho cariño, abrazos, aplausos, pero sobre todo el mariachi. Yo les quiero decir que él nos compartió que a pesar de no ser mexicano, en su corazón tiene bastante lo mexicano y que de verdad, pues a él le encanta el mariachi y no lo confirmó, pero más adelante le digo por qué. Por lo pronto, vamos a escuchar el por qué. Usted que nos está viendo no puede faltar a la celebración de Border Fest. Yo los espero, son muchas las actividades en esta tradición tan pero tan importante del Valle de Texas, toda la tradición de la cultura latina, música, fiesta, sabor. Los veo en el desfile, nos vemos con Telemundo 40, nos vemos en el concierto. De aquí no me voy, arriba McAllen, arriba el Boro Efe 2015. Gracias de corazón de tan, tarán, tan, tan, señor. Ya lo escucharon y ahí lo estamos viendo como él de verdad que nos sorprendió a muchos, aunque yo ya sabía que él se dedicaba a la música también en algún tiempo de su carrera, pues lo estamos viendo que cantó con el mariachi, dejó claro que también tiene bastante de los mexicanos, sobre todo porque pues ustedes saben que los mexicanos nos gusta, llamamos la música mexicana y él lo hizo y lo demostró bastante bien. Así que ya lo saben, no se puede perder el Borderfest para convivir con él, también con nuestro compañero Juan Pablo Llano de la telenovela Dueños del Paraíso y nuestra compañera Elizabeth Robaina, quiero decir que Raúl González pues es el embajador de la buena voluntad de Borderfest. Con esto me despido, regreso con ustedes, los esperamos aquí el sábado en punto de las dos de la tarde. Gracias.